jason murillo llegaría como refuerzo al deportivo cali y le cop es por ti cerca de vestir nuevamente al deportivo cali quiero hablar del tema de jason murillo no que se han ido hablando por algunas redes sociales algunas páginas que dicen que está negociando con el deportivo cali que está cerca y algunos hinchas también han preguntado por el tema y tengo que decir la verdad no aclarar esa situación porque jason murillo no llegaría ni llegará al cuadro deportivo cali el jugador tiene contrato con el al chamal de catar hasta junio del 2025 y pues ustedes ya saben que para terminar o una rescisión del contrato es demasiado alta y el cali no está para competir con catar eso es imposible entonces la situación es compleja y pues digamos que es falso esta información de que jason murillo llegará al cuadro verde y blanco seguramente el jugador quiere hacerlo en algún momento y creo que cuando termine en el 2025 junio ahí será la oportunidad para que el cali pueda negociar a hablar con el jugador y que llegue a la institución verde blanca donde él quiere llegar no porque él es hincha del deportivo cali porque es canterano la institución y quiere venir a aportarle pero en ese momento es imposible su llegada al equipo azucarero y él cumplirá su contrato con el al chamal de catar ahora para nadie es un secreto que cali necesita un central de jerarquía eso es cierto no cali no lo tiene y creo que todos esperamos que con la llegada de pacho mesa al equipo el cali fuera a mejorar en zona defensiva y no fue así fue al contrario pacho mesa mantenía asustado llegaba a destiempo malos cierres la verdad el nivel mostrado por pacho mesa fue malo muy malo lo que mostró el central yo le tenía fe y ojalá llegará y aprovechar la oportunidad y le fuera bien en el cuadro deportivo cali y fuera ese líder ese bastión en la zona defensiva que le ayudara a los muchachos no para organizar el equipo para darles tranquilidad y no era antes al revés mantenía más asustado que los muchachos mantenía más asustado que ellos que son los que no tienen poca experiencia y eso no sirve el cari no le sirve un jugador como pacho mesa es la realidad y a la final cocho patiño encontró el equipo en la zona defensiva con caldera y palacios lo hicieron bien mostraron buenas cualidades y que serán importantes para lo que será el segundo semestre ahora es importante traer un central de experiencia de jerarquía que tenga que sea un líder en la zona defensiva como lo recuerdo mucho a nasuti que estaba con germán mera era un jugador de experiencia pero estaba con un muchacho joven como mera luego pasó con menos junto a marsiglia no que era tener un muchacho joven que hacía el trabajo de ida y vuelta pero se necesita eso el cali necesita mucha gente me dice fabián el cali necesita dos centrales de experiencia no el cali con un solo central de experiencia y junto a caldera oa palacios el cali queda bien en zona defensiva esa es la realidad porque se necesita alguien que no tenga mucha velocidad solo inteligencia a la hora de los cierres a la hora de organizar el equipo a la hora de darle esa tranquilidad a la zona defensiva y el otro muchacho que sea joven que sea caldera palacios que son los jugadores que hacen el trabajo de ida y vuelta a velocidad y seguramente el cali va a mejorar mucho pero ojo que pacho mesa la junta directiva no está conforme con pacho mesa es la realidad pero van a esperar a que llegue el nuevo entrenador que seguramente va a ser hernán torres para que lo analice para que lo mire si quiere que sea parte de su proyecto o no quiere que sea parte de su proyecto y pues lo puedan prestar o hacer un negocio de rescisión de contrato que es lo que piensa la junta directiva del cuadro verde blanco pero todo depende del técnico que llegue si quiere contar o no con el central mesa en el cuadro verde blanco también el técnico que llegue tendrá que trabajar muy bien la zona defensiva porque es increíble que el cali y eso no es un problema de ahora de jaime la pava es un problema que viene de hace muchos semestres atrás y es que cada que le levantan un balón al cali es gol eso no puede ser hermano no puede ser que cada que delante un balón es un peligro para el cuadro verde blanco eso tendrá que trabajarlo muy bien el técnico que llegue el entrenador para mejorar eso del equipo azucarero porque el cali yo les digo la verdad el cali en zona ofensiva está bien cubierto tiene buenos jugadores pero sin que yo le guste haga cinco goles pero le hagan 10 le hagan 67 no sirve y ahí es donde ha fallado el cuadro verde blanco en la zona de la defensa muchos goles le hacen al equipo por errores defensivos por errores que no deberían pasar pero ocurren y eso es algo que tiene que trabajar el nuevo entrenador que llegue al cuadro azucarero y también se habla de sergio mosquera es uno de los que está en la carpeta de la junta directiva también hay otros centrales y hay que esperar obviamente que llegue un entrenador para que decida quien sea el nuevo central del cuadro azucarero y por otro lado le cop sportif cerca de vestir nuevamente el deportivo cali mano en el cali hace unas cosas tan extrañas le cop sportif salió porque tenía problemas con el deportivo cali porque no sé no le pagan un dinero que le dieran a la marca y porque al final la marca le fue mal con el deportivo cali a la hora del marketing a la hora de la entrega de las camisetas del inventario siempre se iba a la tienda y nunca había camisetas y yo me quedo aterrado con algo y es cuando el cali queda campeón de duda mel que el cali queda campeón y ese mismo semestre la gente estaba desesperada por comprar camisetas el hincha se desespera porque obviamente quieren tener la camiseta del equipo campeón y era increíble que se iba a la tienda le cop y no había ni una talla no había nada de inventario en la tienda de le cop del cuadro verde y blanco y el equipo campeón no y ahí donde más necesitaban ganar dinero claro el hincha está desesperado quiere comprar su camiseta y no había pasaron casi un año para que volvieran a traer camisetas y trajeron pero unas poquitas unas poquitas trajeron yo no sé si sea lo mejor de la marca para el cuadro verde y blanco porque le fue muy mal yo si les digo la verdad muy mal le fue y usted iba a las tiendas ni en la página habían camisetas no encontraba por ningún lado era un desafío encontrar camisetas y así quieren que los hinchas compren original si las marcas no colaboran hay que tener algo en cuenta capa va hasta diciembre del 2024 hasta este año y el que está más cerca es leco sportif es la realidad también hay otras marcas yoma también está por ahí adidas pero el tema de día es un poco más complejo pero que está más cercano es para que regrese nuevamente le cop es por ti no sé si pueda esa marca con dos equipos con américa y con deportivo cali porque si con un solo equipo no es capaz ahora con dos peor todavía peor todavía y yo me quedo aterrado era cuando sacó la camiseta la camiseta de bretaña del pibe esa camiseta si sacaron unas unas pocas cantidades no entiende se vendieron muy bien se vendieron pero si usted sabe que se vendieron también porque no saca más hermano no saben de marketing sinceramente no sé quién será la persona que maneja el marketing del eco pero son nefastos son terribles si usted saca una camiseta y le va muy bien y la gente pide camisetas como locos pues saque más camisetas como lo hace adidas como lo hace nike como lo hace puma hay que pensar en grande y la gente se quedó esperando la camiseta de bretaña del pibe hasta yo la fui a comprar y nunca nunca estuvo nunca llegó es increíble y a la hora de usted pedir camisetas por la página como lo pasó con la camiseta negra se demoraron cantidad de días no meses se demoraron para traer la camiseta entonces yo la verdad no sé si a lo mejor ojalá que esa segunda parte pues le pueda favorecer al cuadro verde y blanco porque la otra si fue terrible y vaya usted a la tienda y compre sus camisetas porque ellos dicen compren camisetas originales pero usted va a la tienda y no hay que hacen los hinchas les toca comprar imitación porque si no hay toca imitación hermano hay que mejorar ese tema del eco es por ti si quiere llegar al cuadro azucarero me gustaría que ustedes darán aquí sus opiniones que piensan de jason murillo con el cuadro verde y blanco y qué opinan de una posible llegada del eco es por ti al cuadro deportivo cali den aquí sus opiniones y los vemos en un próximo vídeo